Yo conocí a una chica muy especial Una negrita linda sensacional Tiene hojasos, un negro sensacional Con sus caricias tiernas me hizo vibrar Muy esencial, cuando tú bailas Sensacional, mi negra linda Tan celestial, con su mirada Me hizo vibrar, con sus caricias Yo conocí a una chica y me enamoré Cuando yo la miré por primera vez Tiene hojasos negros sensacional Con sus caricias tiernas me hizo vibrar Me enamoré de ti mi negra Cuando se ve por primera vez Tiene hojasos negros Y me enloquece Y tu sonrisa me hace vibrar por ti Abrázala, compañito Abrázala, no la sueltes Me enamoré de ti mi negra Cuando te ve por primera vez Que tiene tus ojos Que me enloquece Y tu sonrisa me hace vibrar por ti Y tu sonrisa me hace vibrar por ti Me enamoré de ti mi negra Cuando te ve por primera vez Que tiene tus ojos Que me enloquece Y tu sonrisa me hace vibrar por ti Y como se baila Vamos todos a bailar esta cumbia Esta cumbia va a gozar Vamos todos a bailar Esta cumbia Esta cumbia va a gozar Este ritmo que ahora traigo para ti Quiero que la doces todo sin parar Este ritmo que ahora traigo para ti Quiero que la doces todo sin parar Todos mis sentimientos Todos mis sentimientos traigo grabada en esta canción Todos mis sentimientos traigo grabada en esta canción Por eso hoy quiero que la doces Bailando toda la noche Para que lleves por dentro el espíritu de mi cumbia Para que lleves por dentro el espíritu de mi cumbia Vamos todos a bailar esta cumbia Vamos todos a bailar esta cumbia Esta cumbia va a gozar Este ritmo que ahora traigo para ti Quiero que la doces todo sin parar Este ritmo que ahora traigo para ti Quiero que la doces todo sin parar Todos mis sentimientos traigo grabada en esta canción Todos mis sentimientos traigo grabada en esta canción Por eso hoy quiero que goce Bailando toda la noche Por eso hoy quiero que goce Bailando toda la noche Para que lleves por dentro el espíritu de mi cumbia Para que lleves por dentro el espíritu de mi cumbia Bózalo Bózalo Por eso hoy quiero que goce Bailando toda la noche Por eso hoy quiero que goce Bailando toda la noche Para que lleves por dentro el espíritu de mi cumbia Para que lleves por dentro el espíritu de mi cumbia Bailando toda la noche Bailando toda la noche Ahí nomás Suavito Suavito ¡Gracias!